Tu ojito me miran y mi autocontrol se comienza a volar Tus pupilas titilan, mi corazón vibra como un celular Tu manito no está en el recuerdo, se encarga de hacerte brillar Tu carita está cerca y mis labios se muerden con tal de aguantar Está escrito entre líneas en esta historia que está en la mitad No hay muchas palabras, me entrego a la vida si nos quieres juntar Que se viene pa' el antes invierno, verano, comienzo final Y me veo durmiendo, lo intento y no logro poder despertar El tiempo no es lineal si se trata de estar junto a ti De quererte a ti, de tocarte a ti, de tomarte pa' mi Perdón, vuelvo a nacer, vuelvo a existir Un jardín, vuelve a nacer, vuelve al perdón Oh 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 Solo esto que viva pensando en ti En intentos fallidos, pelear sin sentido Y en lo que no di Si te acercas un poquito voy a hacerte sentir Como te prometí Corazones inconscientes volando en las alas De un gran colibrí El tiempo no es lineal si se trata de estar junto a ti De quererte a ti, de tocarte a ti, de tomarte pa' mi Oh, perdón Vuelvo a nacer, vuelvo a existir Un jardín Vuelve a nacer, vuelvo al perdón Un jardín 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 Gracias por ver el video.